¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo es de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertarás si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo es de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar ¿Cómo es de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás?